LUCRETIUS Estamos en Luthium Este es uno de los portales naranja Se llama la guarrida de Lucretius Es una guarrida también bastante fuerte El jefe es de color verde Pero este jefe de color verde es incluso más difícil que el anterior Y resulta que cuando llega a un punto de salud muy baja Se vuelve una situación muy complicada de combatir con él Donde se puede recibir muchísimo daño en muy poco tiempo Es un jefe que requiere también muchos intentos Y que de un intento a otro también se comporte de una manera diferente Por ejemplo, los mejores intentos Siempre intenta quedarse en la plataforma Como ustedes ven Se puede usar la furia de Trojan Un mal común Y también Corrente Así lo mantenemos ahí Pero como esta vez se escapó un poquito Cuanto más le dañemos en la plataforma mejor No se puede ir a la plataforma central Porque suele escapar hacia afuera El misil no lo suele lanzar Pero se golpea con el escudo Aquí lo tenemos aquí otra vez Cuando nos vemos los orpes verdes que hay alrededor de nuestra Es importante detectarlos y usar el escudo si es posible Para producir el daño Solo deben aguantar uno o dos veces Antes de desaparecer Aquí por ejemplo Aquí es donde se vuelve la parte más intensa En cuanto ya desaparecen todos Todos los bloqueos O los bloques que hay en el área Estamos en cuanto sacó afuera Aquí por ejemplo Estamos corriendo de los orpes Así como se protege con el escudo Mientras tanto apuntamos hacia él Y lo intentamos agarrando la maje para dispararle Con el segido verde También es importante alejarse de los afrontes Los afrontes se deben esquivar Por mucho que intenten eliminar los afrontes es totalmente nudo Así es como deben bloquear Sus orpes expansivas Esto hace muchísimo daño Sus orpes expansivas Aquí es donde hay que mantenerlo en esa posición Cuando le queda poca salud Sobre como escabullirse Aquí lo hemos pillado desprevenido Una forma que hay que hacer para mantenerlo en el pasillo Es no parar de utilizar y destrozar La furia de destorzar La furia de torrente Combinado una furia con la otra Así se queda como clavado la plataforma Ese es el secreto Porque si se aleja El daño siempre será menor Aquí tenemos otro segido verde Ya también tenemos tres de ellos Bueno una vez que ya se ha logrado Batirlo en la parte final Esta jefe ya no es tan difícil La parte más final es la más difícil de todas Esto parece muy difícil Entonces el ambiente de electroc AMP En remuncia Ar artwork